41, nosotros seguimos cocinando a 110, es decir, 2 dólares con 68 centavos para 4 personas, cada vez más barato en dólares, 110 es lo que cocinamos hoy, Marianita tenés que ir al árbol, te toca revelar la magia. Totalmente, es lo único que no sube en este país, 210 de antes, ¿cómo andas Dante? Hola Mariana, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿y vos? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Qué pudiste comprar? Bueno, mira, te cuento que conseguí ayer una oferta de papas, donde había 3 kilos de papas por 30 pesos, de hecho después la vi en varias verdulerías y la vi más barata todavía, hasta cerca de 20 pesos, así que bueno, un golazo, así que hoy vamos a cocinar con papas, principalmente, entonces tenemos acá la papa, la cebolla, que fíjate son 3 cebollas grandes y media pechuga, es todo lo que me alcanzó para comprar Mariana. ¿Qué podemos hacer con esto? Mirá, y lo que vamos a hacer, van a ser unas papas encebolladas con pollo. Bueno. ¿Sí? El pollo que tenemos una pechuga y la tenemos que hacer rendir, no, una media. ¿Cuatro bifes salen de ahí? Y la tenemos que hacer rendir para 4. Vamos a ver si la hacemos en bifecito o la cortamos en daditos y lo agregamos sobre las papas después con las cebollas, que va a quedar muy interesante. Ah, está bueno también. Como para que rinda un poquito más y se distribuya mejor sobre todas las papas. Así que vamos a hacer una linda recetita, la verdad que con 110 pesos difícil, esta ofertita me ayudó, si no el kilo de papa ronda los 20 pesos. Claro, un solo kilo. Que no es tanto tampoco, ¿sí? Pero en este caso estas ofertas la verdad que están buenas, hay que aprovecharlas y la vemos, paremos y compremos. Aprovechemos y compremos. El otro día vi en un semáforo, cuatro paltas, viste que las paltas son caras, por 50 pesos, en la zona de River Indarte, en la zona norte. Muy buen precio. ¿Compraste, monedita? No, no frené porque tenía una cola de auto atrás, pero pensé, digo, mira esto lo viene de antes. Como dijiste, voy a ir hasta el próximo semáforo a ver si está más barata. Y no, 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 te juro que no. Pero no pude frenar, pero me llamó la atención porque una palta cuesta 50 pesos. La feria itinerante esa que va de barrio en barrio también, que tiene muy buenos precios de vegetales, pescados, y hay que aprovecharla y comprar los vegetales que estén de estación. Que mandarle saludos a la iglesia de la Feria Franca porque yo voy siempre los martes a la Nueva Córdoba y me dicen, decíle a Labarto que no mande saludos. Sí, ya había ido, tenía que ir, tenía que ir, tenía que ir. Así que esto, ¿cómo se llama? Vamos a hacer nombre que le ponemos nosotros a Labarto. Se llama Magia, Magia. Nosotros ya estamos creando receta. Es papas encebolladas con pollo. Papas encebolladas con pollo. Sí, si la queremos hacer más fina podemos decir papas lionesas con pollo. Bueno, vamos a poner papas encebolladas para que todo el mundo entienda. El día que vayamos a Francia a hacer el programa, ya le vamos a poner papas lionesas. Exactamente. Bueno, 110 querido, comemos por 110, ¿qué le vamos a hacer? Comemos proteína, proteína animal. Tenemos pollo, tenemos acá los 3 kilos de papa, la cebolla que es bastante porque me alcanzó para 3 cebollas grandes, un diente de ajo que vamos a utilizar y nada más, es lo único que compré. Papa, cebolla y media pechuga de pollo. No me alcanzó para nada más. Bueno, ahí está, hay que animarse por 110. Exactamente. Para los chicos estudiantes comen 4 por 110 más. Sí, la verdad que esta receta está buena, va a quedar buena porque es vendidora. Aclaramos, no estamos subsidiados. No, no, se retiraron todos los subsidios. No estamos subsidiados, ya estamos casi más baratos que el comedor universitario, en cualquier momento. En cualquier momento, Lagarto. Increíble. En cualquier momento. Gracias, Dante. Un placer. Algo. No, pero es una muestra que se puede. Sí, hay que buscar, hay que usar la imaginación, pero se puede. Claro, se puede, uno se la puede rebuscar. Lagarto dice que ayer, ¿viste que a las 6 de la tarde empezó la reunión en el fondo entre Cristina Lagarde y Dufamne? Sí. Dice que Cristina Lagarde sacó un papel así con la foto de tuya y de Dante. Sí. Y yo decía, ¿qué es esto? Es que es 110 pesos. Lo quiero conocer. Algo. Raílo, todavía no me lo tengo. 2 dólares 38, ¿cuánto? 2 dólares 48. 2,68. Increíble. 9 con 30. Finamos por 110 pesitos en el show de la mañana. Tomá, fondo monetario. Todavía se puede, eso es lo bueno, Dante. Tomá, fondo monetario. ¿Cuándo? Hasta acá lo único que hice fue pelar las papas, Mariana, que es el ingrediente principal, podríamos decir, de nuestra receta, ¿no? Sí. Así que vamos a poner, mira, acá en la bandeja un poco de aceite de oliva y vamos a poner, antes de agregar las papas, que ya te voy a mostrar cómo las vamos a ir poniendo, vamos a cortar, teníamos 3 cebollas. Sí, 3 cebollas grandes. Así que, exacto, vamos a utilizar una cebolla, en este caso, para poner en la base de nuestra bandeja. La cortamos directamente así en juliana nada más, ¿ves? Y la distribuimos acá en la base de nuestra bandeja. Esto nos va a ayudar a dos cosas. Una es que no se peguen las papas y segundo, darle muy buen sabor ya desde abajo a las papitas. Y después, cuando levantemos las papas de la bandeja, estas cebollas que quedaron abajo se van a ir como tostando un poquito y caramelizando y le van a dar un saborcito también muy especial. Una vez que agregamos las cebollas, vamos a poner las papas. Las papas las cortamos en rodajas, ¿ves? Más o menos de medio centímetro aproximadamente, no tan gruesas. Hay que aprovechar todo, así que cortemos todo. Cuando ya quede el último pedacito de papa, acuéstenlo para cortarlo. Así no corren riesgo porque se mueve un poco. Hay algunas papas que quedan más estables que otras, pero hay algunas que... Y se patina el cuchillo, ¿viste? Porque es como gomosa la papa. Es como arenosa, justamente por el almidón. Bueno, de esta forma voy a cortar después todas las papas. Lo que me interesa ahora mostrarte es cómo la vamos a disponer en la bandeja, ¿ves? Entonces vamos a ir tomando las papas y la vamos a ir poniendo así de costadito. ¿Para qué? Para que de esa manera no se vayan a pegar tampoco, se cocine bien y entre todas las papas que tenemos. Porque tenemos bastantes papas, ¿no? Compramos bastante papa hoy. ¿Tres kilos por 30 pesos? Exactamente, que es nuestro ingrediente principal. Así que la vamos a ir disponiendo así de costado, que queden más o menos paraditas, como unos 45 grados. ¿No se van a pegar, Dante? No, no se van a pegar. Van a quedar realmente deliciosas. Y además después lo que va a pasar es que van a terminar absorbiendo todo el jugo de la cebolla y el pollo que le agreguemos al final. Entonces de esa forma van a quedar realmente espectaculares. Ya hacemos otra camita acá, la vamos poniendo así de costado. Bueno, esto mismo voy a hacer con todas las papas que tenemos. Bueno. Ya las termino de poner a eso. Y por último, antes de llevar las papas al horno, lo que vamos a hacer es cortar un poco de ajo. ¿Ves? Entonces, cortamos así el ajo finito, son un par de dientes, si le quieren poner un poco más no hay ningún problema. Si le quieren poner solamente uno, agréguenle solamente uno. El ajo es una cuestión muy personal y muy a gusto. Acá nos encanta. A mí la verdad que me parece que queda delicioso. Así que una vez que tenemos las papitas distribuidas, ahí le ponemos un toquecito de ajo arriba, sal, pimienta y otro poco más de aceite de oliva. Si tienen en casa, si no le agregan cualquier aceite, sobre las papas. Ahí está, ¿ves? Y así al horno. Y eso así como está, va al horno. Hasta que las papas estén doradas y tiernas. Destapados, sin aluminio arriba. Sin nada, que se dore, que se dore bien. Y después, en el próximo paso, te muestro cómo le agregamos el post. Fantástico, gracias Dante. Fácil, pero rendidor, ¿eh? Simplísimo, simplísima la receta. Gracias. Papas en Piemonteses. En Piemonte. Vamos. Son los que están siguiendo esta receta, Jul. Sí, claro. ¿Vos sabías cómo se inventó el alambrado, Lagi? ¿Sabías, Lagi, cómo se inventó el alambrado? ¿Sabías, Dante? ¿Cómo se inventó el alambrado? Eran dos piemonteses con una moneda y les tiraron, les tiraron, les tiraron, les tiraron. Y así se formó el alambrado. No sé si me contaron. Sí. Es muy bueno. Bueno, mirá. Así quedan las papas que llevamos al horno, Mariana. Sí. Recordemos que cortamos las papitas, les pusimos aceite de oliva, un poquito de ajo, las cebollas abajo, aceite de oliva. Después yo le puse un toque de romero también. Qué bueno. Un poquito de ají, sal, pimienta y las cocinamos en el horno. Bárbaro. La verdad que están espectaculares así como están. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar una sartén al fuego y acá vamos a cocinar, recordemos que son papas encebolladas con pollo. El pollo nos alcanzó para comprar una pechuga que normalmente se la come. Pero está gordita. Sí, es un poquito más grande. Se la come una persona, se come una pechuga, digamos, en un plato normalmente. Entonces no podemos comprar cuatro, lo que vamos a hacer es aprovechar esta de la mejor forma como para que rinda cuatro porciones. Vamos a hacer rendir antes. Claro, entonces en la sartén vamos a cocinar las cebollas que nos quedaron, las salteamos acá hasta que estén bien doraditas y vamos a ir cortando la pechuguita que ya está sin el huesito en pequeños filetes, Mariana, ¿ves? Cortamos de esta manera. Mira, fileteamos como si fuesen pequeños bifecitos. No, pero con ese cuchillo, ¿ves? Pero ese cuchillo es de Girard. No, claro, claro. A mí no me engañás, es de Girard. Exactamente. No, mira lo que corta. Tenemos las mejores herramientas, entonces la verdad que es mucho más fácil, ¿eh? Acá podemos sacar si queremos el filet miñón, que está de este lado, no me di cuenta de retirarlo antes. Exactamente, ahí está, ¿ves? Lo retiramos. ¿Lo estás cortando como las papas, digamos, así en rodajitas? Sí, podríamos decir que la estamos cortando como las papitas, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Entonces vamos a hacer como filetitos que después vamos a colocar sobre las papas junto con las cebollas y de esta manera vamos a hacer que esta pechuga, que la verdad que si va a ser el plato principal es poco, la vamos a hacer rendir cuatro porciones para que podamos comer todo bien. Ahí está, mira, todo esto salió de solamente una pechuguita. Ustedes lo vieron, no es mentira. Totalmente. Entonces, mira, tenemos acá las cebollas que empiezan a rehogarse, van a empezar a tomar color y acá mismo ya en este momento... ¿Ah, le vas a poner ahí el pollo? Sí, vamos a poner acá que se cocine todo junto, que las pechugas también vayan tomando sabor a la cebollita y de esa manera se ponga un poquito más interesante este plato, Mariana. ¿No te va a quedar crudo, Dante, la del pollo? No, porque además después, lagarto, lo que vamos a hacer es terminarlo en el horno. Ah, eso no me lo habías dicho. Claro, primero la vamos a cocinar acá, después toda esta sartén, una vez que ya está cocinada, ponemos con todo el cubito de la cebolla, la pechuga, arriba de las papas y lo volvemos al horno para que tome temperatura. Ah, y ahí se termina de cocinar. Y ahí se termina el plato, exactamente. Y acá lo que vamos a hacer es poner un poco de pimienta para ir dándole sabor también. Ajo no le vamos a agregar porque ya se lo pusimos a las papas. Le vamos a poner un toquecito de sal. Le pueden poner, si quieren, algo de orégano también, algunos condimentos como para ir aportándole sabor, ya que tenemos pocos ingredientes en esta receta. Bueno. Algo de orégano. Sí. Te voy a hacer una pregunta siempre más personal, no tiene que ver... Ah, la pucha, sí, la verdad. Mira, y eso. Yo me estoy un poco nervioso. ¿Estás un poco nervioso vos? Porque vos tomaste conciencia que este viernes no, el otro inauguran... Sí, estoy nervioso, estoy ansioso, estoy contento, es una mezcla de sentimientos. Porque yo te veo cocinando, tranquilo, pero digo, la procesión va por dentro. No, va por dentro, va por dentro. Esto es como cuando uno se enamora, el lagarto que siente las mariposas. Las mariposas en la panza. Claro. Exactamente. Pero vos cuando cocinás, es tu cable a tierra. Sí, te quedan diez días. Y sí, no quedan prácticamente nada. No, nueve días. Prácticamente nada. Nueve días. Para arrancar. Es ahí en Mendiolasa, el lagarto, sobre la calle San Martín y se llama Camino a las Mercedes, la intersección, justo en la esquina. Una curva. Justo en la curva, también en una esquina. Lo van a ver porque está perfecta. ¿Qué kilómetro es? El kilómetro 16. Ahí está. Está perfectamente identificado el lugar, así que van a llegar bien. Muy bien, Lante. Hay una parada ahí, yo me acuerdo de parada. ¿Lagarto? Hay que ver cómo se está parada. Señores, cocinamos de verdad por 110 pesos. ¡Qué bueno! Así es, cocinamos de verdad. Ustedes lo pudieron ver, ¿eh? Esto es lo que compramos con 110 pesos. Hicimos nuestra recetita, papa, cebolla y pollo. Todo lo que tenemos. Es lo que alcanzó. Se lo dedicamos a Cristín Lagarde. Sí. Tomá, Cristín Lagarde. Totalmente. Recordemos que habíamos encontrado la oferta de 3 kilos de papa por cerca de 30 pesos. Así que, bueno, esa es una buena opción. Si no, el kilo de papa ronda los 20 pesos, que tampoco es tan caro. ¿Y el pollo? Compramos una pechuguit, media pechuga en realidad de pollo, y 3 cebollas grandes. Cocinamos las papas, después las cebollas, le agregamos el pollo y acá tenemos nuestra receta. Si vos te ponés a pensar, tenés acá una porción, tenés papa y pollo, otra con papa y pollo, papa y pollo, para todo el mundo. Sí, seguro, seguro. Papa y pollo, ¿está bien? Papa y pollo, es lo que alcanzó para mí. A todo el mundo le gusta, además. Pero por supuesto. Papa y pollo, es un clásico. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Gracias. Muy buenas, gracias. Muy buenas. Pero mientras dé la cabeza al lagarto, le vamos a dar para adelante, porque la verdad que yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de llegar a la gente para darle una mano en este pelote económico y cocinar, la verdad que se complica con poca plata. Sí, yo tenía más que nada miedo porque vos tenés la cabeza puesta en tu restaurante. Claro, pero yo no me olvido nunca de la gente, la gasta, no, no, no. Es mi misión en la vida. En el kilómetro 16. En el kilómetro 16, ahí está. Bueno, gracias Dante, muy amables. Felicitaciones, ¿eh? Bye. No.